faltan poquitos días muy poquitos días para arrancar con la gira yo estoy preparándome como todos ustedes lo saben nada más quiero pedirles un gran favor porque me han escrito me han preguntado si que tienen regalos para mí que quieren darme un abrazo y todo quiero decirles por esta ocasión que no compren nada que no no voy a recibir no voy a recibir nada porque por medio de protocolo y contrato me tengo que cuidar para poder cumplir con la gira de latinoamérica así es que yo les pido de favor que no gasten porque no voy a poder recibir absolutamente nada y me da mucha pena ni siquiera poderme tomar fotografías pero saben que de todas formas voy con todo el amor con todo el cariño con todo el esfuerzo que amerita la gira y es por el amor que les tengo y lo tengo que avisar así es que espero me comprendan y que sientan que de todas formas llevo el corazón lleno de amor para ustedes así es que nada solo decirles que gracias por su comprensión gracias por el amor que ustedes me también me están dando porque ustedes me dan regalos de amor es con eso me quedo más que satisfecha así es que a todo el público por favor no lleven nada de regalos porque me va a ser muy difícil decirles que no los quiero mucho y pronto los veo en cada país los abrazo con mi corazón faltan poquitos días muy poquitos días para arrancar con la gira yo estoy preparándome como como todos ustedes lo saben nada más quiero pedirles un gran favor porque me han escrito me han preguntado si que tienen regalos para mí que quieren darme el abrazo y todo quiero decirles por esta ocasión que no compren nada que no no voy a recibir no voy a recibir nada porque por medio de protocolo y contrato me tengo que cuidar para poder cumplir con la gira de latinoamérica así es que yo les pido de favor que no gasten porque no voy a poder recibir absolutamente nada y me da mucha pena ni siquiera poderme tomar fotografías pero saben que de todas formas voy con todo el amor con todo el cariño con todo el esfuerzo que amerita la gira y es por el amor que les tengo y lo tengo que avisar así es que espero me comprendan y que sientan que de todas formas llevo el corazón lleno de amor para ustedes así es que nada solo decirles que gracias por su comprensión gracias por el amor que ustedes también me están dando porque ustedes me dan regalos de amor y con eso me quedo más que satisfecha así es que a todo el público por favor no lleven nada de regalos porque me va a ser muy difícil decirles que no los quiero mucho y pronto los veo en cada país los abrazo con mi corazón gracias